La Secretaría de Salud de Puebla informó que de la semana del 5 al 11 de enero de 2023, el índice de positividad llegó a 24%. Muestra de que los contagios por el COVID-19 van en ascenso en la entidad. En ese sentido, la dependencia indicó que en las últimas 24 horas hubieron 209 nuevos casos y ninguna defunción a causa del SARS-CoV-2. Por lo anterior, la dependencia a cargo de José Antonio Martínez García ha hecho hincapié a los poblanos para mantener las medidas sanitarias y de esta forma prevenir contagios del virus. Entre ellas, el lavado constante de manos, estornudo de etiqueta, así como el uso del cubrebocas en espacios con mucha gente, además de estar vacunados. Asimismo, Puebla es la entidad con mayor número de defunciones por influenza durante la temporada estacional 2022-2023, con 19 fallecidos. De acuerdo con el último informe semanal para la vigilancia epidemiológica, hasta la segunda semana de 2023, la Secretaría de Salud tiene registro de 163 muertes por influenza en todo el país, de las cuales el 11.7% han ocurrido en Puebla, seguido por Zacatecas, que registra el 9.2%, 15 fallecidos, Nuevo León con 8.6%, 14 fallecidos y Jalisco con 6.1%, 10 fallecidos. Por lo anterior, este medio de comunicación platicó con la médico general Elisaí Rosas Vázquez, encargada del dispensario médico de la ex fábrica La Concha, nos dio algunas recomendaciones para evitar algún contagio de COVID-19 y de la influenza estacional. Hay que seguir con las medidas que se implementaron desde un principio, de evitar reuniones muy grandes, estar en lugares que estén muy cerrados, que no tengan ventilación, seguir utilizando el cubrebocas, aunque ya se había levantado la indicación de que se siguiera utilizando, pues seguir utilizándolo, seguir con el estornudo de etiqueta, cubriéndonos con el codo, intentarnos saludar de beso, de mano, pues para evitar el contagio, no solo de COVID, sino de enfermedades respiratorias que son muy abundantes en este periodo de, bueno, en estas estaciones. Asimismo, Rosas Vázquez explicó que las personas con una comorbilidad, niños menores de 5 años, personas con asma, con diabetes, personas de la tercera edad, son los que deben de cuidarse más en este momento, porque la influenza estacional va subiendo de contagios día con día y sobre todo, aprovechar la jornada de vacunación que concluirá el mes de marzo. Personas que padecen diabetes, hipertensión, personas con asma, niños menores de 5 años o personas de la tercera edad, pues hay que, si son enfermos crónicos, pues hay que tomar sus medicamentos, mantenerse controlados y seguir todas las medidas que anteriormente mencioné para que no puedan contraer alguna enfermedad respiratoria y pues pueda complicarse en ellos. También es importante seguir al pendiente de las campañas de vacunación que todavía siguen implementándose, pues para estar al corriente con las dosis de la vacuna de COVID y en casos de las personas que aún no se apliquen la vacuna de la influenza, pues también ya que esta acaba en marzo. Por otra parte, la doctora Elisaí Rosas Vázquez exhortó a toda la ciudadanía a acudir a vacunarse a algún centro de salud o en las instalaciones de La Concha y seguir cuidándose y consumir muchos cítricos que son altos en vitamina C y muchos líquidos, principalmente agua. Hay que comer saludable, comer muchas frutas, verduras, sobre todo cítricos que son los que son ricos en vitamina C, mantenernos hidratados tomando mucha agua simple, sobre todo lavándonos las manos, que también es muy importante, ya sea que si no tenemos disponible o a la mano agua y jabón, pues con gel antibacterial. La vacuna de la influenza no tiene costo, entonces si hay alguien que la necesite, pues puede acudir a nuestras instalaciones. ¿En qué horario están y qué días? De lunes a sábado en un horario de 10 a 4, en la fábrica de La Concha. Perfecto. Con información e imágenes de Luis Castillo para STV Atlixco.